Hola mis queridos entusiastas de electrónica, bienvenido nuevamente al canal. Hoy les voy a mostrar una reparación de un televisor de la marca Rojen, la cual se queda iniciando y no logra finalizar el proceso de encendido y queda cargando el sistema operativo. Esta es una tele Android de 40 pulgadas, así que les voy a mostrar. Aquí la tengo. Ahí como ven, inició con el logo. Y se queda en Windows Chat. Así infinitamente. Ahí como pueden apreciar, sigue el sistema operativo intentando cargar una y otra vez y no logra terminar de iniciar. Acá tenemos el programador RT809H conectado al televisor. Aquí le colocamos la botonera. ¿Por qué razón? Porque tuvimos que abrir la tele y el botón es un único botón que tiene por debajo y entonces no nos quedaba muy cómodo y tuvimos que colocarle acá los botones. Aquí tenemos el computador. Tenemos la tele que está intentando iniciar y no acaba de iniciar. Entonces ya está colocado el programador. Vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos al COM6. Vamos a ver si hay conexión entre el televisor y el computador a través del programador. Apagamos, retiramos la energía. Como veis se apagó la tele e iniciamos nuevamente. Le damos a la tecla Power. Inició pero no tenemos comunicación. Entonces vamos a buscar la comunicación. Primero vamos a hacer que se comunique. Vamos a ver. Y vamos a iniciar el software. Vamos a ver los parámetros. Ahí estamos teniendo información que viene desde el televisor. Vamos a cerrar. Y vamos a abrir entonces nuevamente. La sección. Ya como pueden apreciar, ahí empezamos a obtener información del televisor. Está intentando iniciar una y otra vez. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos entrar al modo recuperación para eliminar toda la información esa que tiene para que pueda entonces iniciar correctamente. Bueno, vamos a entrar en modo debug. Vamos a tirarle una ayuda. Comando desconocido. Intente help. Apenas esta es la información que te brinda el televisor de lo que puede hacer a través de los comandos. Vamos directamente. Aquí no me va a permitir hacer nada. Si pongo recovery, no me deja. Me dice que el comando es desconocido. Pongo reset. Y ahí resite el televisor. Pero tiene pocos comandos. La verdad este televisor tiene pocos comandos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Intentar a través del comando, el reboot recovery. Intentar entrar de manera obligada. Como ahí se va a quedar dando vuelta y no va a iniciar. Vamos a apagarlo. Y vamos a conectarlo nuevamente. Ahí está apagado. Hay que empezar a darle a ese comando. Y ahí apareció las opciones del menú de recuperación. Que perfectamente lo podemos mover por aquí. Y eliminamos la caché y hacemos un reboot directamente. Ahí está. Ahí como ven, está iniciando. Este es el control remoto del dongle. El control remoto del dongle. Deinstalar. Permitir. Y ahí está. Terminando de instalar. Aquí les dejo esta reparación, mis queridos entusiastas de electrónica. Si tienen alguna duda, sugerencia o pregunta, puede dejarla siempre en la caja de los comentarios. Me sirve de bastante que se suscriban al canal, que le den like y sobre todo, sobre todo, que compartan este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!